Música Bueno, vale desde la 3.12 también en la actividad hoy del torneo Silvia Rogetti, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué me contás? No, bien, muy bien, la verdad que costó llegar en realidad porque nos tomamos colectivo, salimos de la escuelita y fuimos a tomarnos el colegio de la calle Novela, así que enganchamos el 9, nosotros que trajimos 54 chicos, llegamos a la parada, estaba la 3.11 con la misma cantidad, así que metimos en el mismo colectivo los ciento y pico de pibes con los que veníamos, así que nada, re bien, la pasamos bárbaro, un día que nos re acompañó, nos organizamos bien con los compañeros, con los chicos, así que nada, re contenta. Vale, ¿y vos hace cuándo que estás trabajando en educación? Hace 8 años y en la escuela estoy hace 6 ya, así que estos chicos los tengo de primer grado, así que re lindo, re contenta. ¿Y qué te sugiere esta idea, digamos, de hacer un torneo con el nombre de Silvia Rogetti, no? La verdad que fue fuertísimo, es fuertísimo porque la verdad que todavía no aprendemos un montón de cosas, seguimos sin aprender, seguimos trabajando y bancando escuelas que están en pésimas condiciones, así que la verdad que esto nos motiva, en realidad nosotros más que nada que ponemos el cuerpo en un montón de sentidos. Así que la verdad que... Y mañana viste que hacemos una jornada de lucha, ¿sabías? Sí, así que ahí vamos a estar. Ah, qué bueno, presentes en la jornada de lucha. Sí, ahí vamos a estar. Bueno, buenísimo. Gracias, Mane. Dale, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.